Harry Potter ¿Qué va patrón? Ya terminamos, dice Juan Carlito. Bueno, esto no hay competencia, ya limpiamos, vámonos. Vámonos a jugar, Romy, ¿no? ¡Ay, Carlos, cómo se mojó por detrás, ve! ¡Súbela, súbela! El buen señor fue para bomberos del colegio de la Salle. Pero bueno, pero yo me cambié el chip. Dije, no, que hagan lo que les dé la gana. No va a dar más la vida. Esto lo viene para mí. La patica abierta. Mire, chamos, si usted llega, si llega... ¡Coséntate! ¡Coséntate! ¡Déjalo a la vela, va! ¡Agárren, agárren! ¡Tengo una mierda! ¡No! 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 ¡No, no te bailan! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo está? ¿Cómo es ella? ¿Qué era? ¿La estamos grabando, coño? ¿Quieres guardar y descargarlo ahí? Yo lo acompañé, ¿no? Él lo llevaba para un... No, el doctor Mendoza. Mi coche lavaje, entonces yo me sentía y te la acompaño. Él lo hace como con un desdoblamiento y todo. Una bata, una bata, ¿no? Y Miguel sale con la bata al revés, ¿no? Y con Miguel, ¿no? Voltea, se la pone así, ¿no? Entonces el doctor le dice, bueno, Miguel, agáchate. Entonces Miguel, con penas, viendo a mí, daña, y él dice, agacha. Yo me imaginaba que esto iba a estar así. Pero es que todos los días, ¿no? La patria no da descanso. Sinceramente, es una cosa increíble. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es diferente. No, no. No, no. ¡Está bien! ¿Estás esperando? ¡Está bien! ¡Los tienes! ¡Los tienes! ¡Los tienes! ¡No sale flash! No hay una historia Yo le he mostrado a la de... Pero está ahí llegando, ahí hace... ¿Qué sucede? ¡No! ¡No, está ahí! ¡No, ya no he llegado! Yo llegué a esa... Ya me ganó Si, nos vimos. ¡Corte!